Se ha dictaminado que este ayuntamiento tiene la razón y digo que no me llena de alegría porque esto se pudo haber resuelto hace dos años. Hace dos años o algo más llevamos invitando al cabildo a tomar una decisión oportuna que vaya en beneficio de los ciudadanos. Hace dos años llevamos planteando medidas pertinentes desde esta administración para que esa carretera fundamental para el tráfico de los ralejos pero también para el tráfico de algún municipio colindante como puede ser la Orotava se abriese al tráfico. Hemos puesto sobre la mesa seis soluciones posibles. Hemos mantenido diversas conversaciones con la propiedad que nunca se ha negado a nada y con el cabildo de Tenerife particularmente con el área de carreteras aunque también con el presidente del cabildo y nunca han querido poner sobre la mesa una solución. He dicho alto y claro esto es una persecución política al alcalde de los ralejos. Una persecución política que han pagado con crece los vecinos de este y de algún otro municipio colindante. Una persecución política que viene a demostrarse con esta sentencia judicial. Hace ya algún tiempo he puesto nombre y apellido. He dicho cargos particulares de quienes no han querido que esto saliese adelante. Por eso tener la razón hoy no es un motivo de alegría porque viene a refrendar, viene a demostrar que a veces existen políticos que anteponen sus condiciones partidistas y personales a los beneficios de los ciudadanos. Y es verdad que en los últimos tiempos he tenido que asumir la responsabilidad, aguantar la crítica, ver mi cara en pancartas, asumir que este ayuntamiento no ha querido solventar el problema y eso ha sido mentira. Ha sido solo, única y exclusivamente el cabildo de Tenerife, quien una vez más maltrata al hermano pequeño. Me criticaron en su momento también por haber llevado al cabildo de Tenerife a los juzgados. Me dijeron que era desleal. Me dijeron que cómo era posible que entre administraciones estuviésemos en los juzgados. Me dijeron de casi todo. Y hoy tenemos una sentencia que viene a decir que aquello es una travesía urbana, que rige el plan general y que el muro se tiene que hacer allí donde estaba, donde marca la alineación del plan general. Nunca nos hemos negado a que cuando se modifique el plan general pongamos la alineación en otro sitio y así aparece dibujado en el futuro plan general de ordenación urbana de Los Ralejos. Hemos dicho que era interesante la propuesta del cabildo, que era quizás necesaria, pero que no era el momento, que teníamos que esperar. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la solución? La solución que ya nos hemos sentado con los técnicos está en evaluación para, si me permiten que primero ponga mi opinión personal, la voy a decir. Mi opinión personal es que lo que hay que hacer es lo que siempre he dicho, una medida cautelar que no lleve a cabo un gasto excesivo, que contenga los terrenos, que elimine al 100% los riesgos, que se abra la carretera lo antes posible y luego ya, cuando se apruebe el plan general, si Dios quiere y el gobierno nos lo permite, llevemos a cabo ese retranqueo con la elaboración, el desarrollo de una acera, de un paso peatonal, de lo que se considere oportuno, que sea seguro y técnicamente viable. Ahora bien, en el momento en el que nos encontramos, el cabildo de Tenerife tiene 15 días para recurrir, tiene 15 días para presentar un recurso en contra de lo que ha sucedido y para pedir medidas cautelares. Permítanme que haga un llamamiento a la ciudadanía relejera, pero también al norte de Tenerife. Si eso sucede, les necesito. Si eso sucede, yo les pido que salgamos a la calle todos, que bloqueemos el norte de Tenerife, que bloqueemos las calles, que salgamos y digamos alto y claro que ya está bien del maltrato que estamos sufriendo. Porque no sería de recibo que ahora con esto en la mano, con esto en la mano, con esta sentencia en la mano, haya una solución y una vez más el cabildo nos vuelva a condenar a dos, tres años futuros para tomar una solución. Insisto, yo espero que el cabildo no recurra a esta sentencia, no pida medidas cautelares, que no sabemos si se las darán o no, pero espero que la intención sea de colaborar y que la intención sea de solventar el problema y que la intención sea que de una vez por todas se abra esa carretera. Porque es fundamental para quienes aquí vivimos, para quienes aquí trabajan, para quienes trabajan y viven en la Orotava, para quienes circulan diariamente por esas vías. Y si no, pregúntenle a los padres, a las madres, a los abuelos, a quienes sufren la situación que se está sufriendo en el entorno del Colegio de la Pureza. Por lo tanto, sigo insistiendo. Respeto todas las opiniones que se han emitido hasta hoy. Respeto todas las críticas que he recibido hasta el momento. Pero celebro que se haya aclarado y que se haya puesto sobre la mesa quienes tenían razón y quienes no. Quienes han mentido intencionadamente y quienes no. Quienes han utilizado su poder político y quienes no. Y quienes hemos velado por los intereses de los ciudadanos y quienes no. Creo, insisto, que no es un día para celebraciones, no es un día para alegría, pero sí es un día importante. Es un día en el que creo que definitivamente ese grave problema para este municipio tiene solución. Creo que es un momento en el que tenemos todos que esperar con entusiasmo que todo esto quede como aquí se refleja y que de una vez por todas las soluciones estén de manera inmediata. Yo espero que la próxima semana mantengamos esas conversaciones pertinentes para que entonces sí se pongan sobre la mesa y se vea in situ las acciones pertinentes que permitan la apertura lo antes posible de dicho tramo de la carretera, insisto, en travesía urbana tal y como define el juzgado.